Y la mejor medicina es que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, que es lo que estamos proponiendo. Entonces, eso no les gusta a los conservadores. ¿Cómo le va a gustar a ese senador que habló del pan? ¿Yo le digo? Sí. Si él se ha beneficiado del Poder Judicial. Voy a poner un ejemplo para no estar hablando así en abstracto. Él trabajó con Yunes Linares, es de Veracruz, y en el gobierno de Yunes, aquí está Diego, porque tenemos ese asunto todavía pendiente. Por corrupción de los panistas, se permitió que se construyera una torre en la zona histórica del puerto de Veracruz. ¿No tienes por ahí la foto, de casualidad? Un edificio en donde está el faro, en el malecón, que es una zona histórica emblemática. Enfrente está el castillo de San Juan de Ulúa. Y ahí construyeron un adefesio. Y se presentaron denuncias y amparos. Entonces, ¿cómo va a querer el senador dejar de mangonear en el Poder Judicial? Pero no es para pelearnos. Qué bueno que se da este debate para que el pueblo sea el que decida. ¿Quieres que sigan los de arriba, la élite, nombrando a los ministros o los quieres elegir tú? ¿Y que eso es algo nunca visto en México? Pues no. En la época del presidente Juárez y del presidente Lerdo se elegían a los ministros. Y fue el periodo de mayor legalidad o de los periodos de mayor respeto a la Constitución, a las leyes y de impartición de justicia, cuando se elegían a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Miren eso, qué presión. Este es el senador. Este es el faro histórico. Veracruz. ¿Quién dio el permiso? Antropología no pudo. No pudo el gobierno del Estado, aunque se están interponiendo denuncias contra los jueces, porque hay incluso hasta conflictos de intereses en este caso. ¿Mande? Sí. Sí, fue un gobierno del PAN y los jueces al servicio de ese grupo al que pertenece este senador, que fue además también, como información para la gente, fue el que trajo a los de Vox. Vox es un grupo ultraderechista, ultraconservador, que actúa en España. Entonces, los trajeron ese senador, que tiene también esa manera de pensar, muy cercana al fascismo, yo hace unos días hablaba de que afortunadamente aquí no floreció el pensamiento fascista, porque nuestro proceso histórico siempre ha sido popular, pero hay lugares en donde sí, el fascismo caló hondo y no se lo han podido quitar. En España tienen ese problema, o sea, ya no está franco, pero es el franquismo como política. En Chile tienen el mismo problema, no está Pinochet, pero es el pinochetismo como política. Entonces, porque a veces nos quejamos que los conservadores de México, no, son de avanzada, son progresistas en comparación con los del pensamiento fascista de otras partes. Aquí no, eso no ha tenido éxito, ni va a tener, porque nuestro pueblo es liberal. Ah, bueno, aquí se ve mejor. Aquí está el puerto, este es el antiguo ayuntamiento, este es el hotel, ¿cómo se llama? Ah, el emporio, ¿verdad? No es este, ¿verdad? Sí, este. Y el edificio es este. Y este es, mire. Le estaban planteando que lo rebanaran un poco. No, no, ganaron todos los amparos, ese es el Poder Judicial. Y qué bueno que todo esto se está ventilando, porque antes no había distinción. Todo era el gobierno para la gente, porque en realidad eso era. En la forma había poderes autónomos independientes, pero en el fondo la Constitución estaba subordinada completamente al Ejecutivo. Entonces, ahora no. Por ejemplo, las libertades que otorgan los jueces a delincuentes, sí, este amparó, este juez tiene antecedentes, sí, 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 dos jueces con conflictos de intereses. Entonces, pero sale un violador, un narcotraficante, dice el gobierno. No, 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 es un juez que pertenece al Poder Judicial. Y cómo ahora la presidenta del Poder Judicial, la presidenta de la Suprema Corte, lo primero que declaró fue que los jueces son autónomos. Entonces, los empoderó con ese argumento. Y sí, desde luego que un juez tiene que actuar con autonomía, pero con apego a la ley. Pero fue darles manga ancha.